La agrupación El Palenque, Los Villagras. Nosotros venimos de Fracho. ¿Por iniciativa de quién surge? El que organiza la agrupación. ¿Cuántos integrantes más o menos? Somos varios, somos como 20 de la agrupación. Se le debe alimento y alf. Depende de cada uno. Y bueno, el caballo también. Si es un caballo grande, le va a tener que dar más comida. Si es un caballo chico, menos comida. Es como una persona. Bien, bien. Él será a cargo de su aflicción. San Cayetano, San Cayetano. Querido a mí. Y bueno, yo a ella le doy dos veces y tres pastillas de alfa. 15 mil pesos. Semanal es... Semanal 3 mil... 3 mil pesos creo que hace semanalmente. ¿Y hace cuánto te dedicas a eso? Y bueno, de muy chico, la verdad. No tengo... Desde que yo tengo memoria, ya andaba a caballo. Sí. Mis abuelos, todos, digamos, andaban a caballo. Y bueno, me gustó esto. Igual. Ya necesitamos. Adป. No. No, no. 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 ¡Gracias!